hola amigos de youtube estamos haciendo un nuevo vídeo para el canal jugando al Call of Duty Black Ops 3 y ahorita me doy cuenta que la Razorback no llevará el camuflaje que quería no sé por qué pero me empiezan matando qué hijo de mí en serio me sigo preguntando por qué la Razorback no tiene el camuflaje que le puse aquí sí carajo venga la vez alguien te la como robarnos la canción de furia que está con el camuflaje de nuctor venga venga otro menos sigamos otro menos venga mis compañeros siguen por al lado estamos bien a ver dónde estará el otro equipar ya 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 se ven lo sabía lo sabía sabía dónde estaban claro lo mejor del mundo que se haya venido justo uno de la derecha qué asco de suerte la asesina la vi venir joder hermano 4-4 no quiero un positivo me voy a sacar toma venga acá abajo hay uno joder hermano contra dos no me doy joder y el de allá justo salió o sea ay qué fucking suerte joder hermano aquí había alguien ahí está ahí está pistola joder que iras quería pegarle no sé por qué no le disparé es que raro en vez de dispararle le pego y lo peor es que no me di cuenta que llevaba la escopetilla y arriba hay uno se había dado cuenta se había dado cuenta y si me viene siguiendo me viene siguiendo me viene siguiendo a ver si me viene siguiendo si me viene siguiendo chupito joder hermano ah no ya lo han matado bacán venga otro menos hay uno abajo joder hermano como que me hacemos así joder que contra dos no puedo contra dos no puedo contra dos no puedo de que tan lejos a ver vamos a ver jiji churica esta cosa no llega tan bonito que no llega venga venga si te quemas venga 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 otra joder no se quemo quí pero como quí pero quí quí pero quí 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 que este tipo anda con la escopeta ni si no quí 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 Todito el lío, todito el lío ¿Pero qué? Pinche sexto sentido, como lo veo Cayendo atrás y de repente me sale de la escopeta para adelante Marca bien, pues marca bien Marca, marca Marca ahí A ver hermano, ahora si voy a ir con más cuidado, o sea Pero joder, ahí hay uno A ver si le podemos matar desde la pared Que no se ha olvidado en el sal, tampoco Que pena Que pena Que pena Que pena Joder hermano, atrás Te salve No 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 la pude salvar Pobrecito A ver hermano Que esta cosa está difícil Uh, gracias chiquillo Y yo siendo prestigio 106 Muero Muero, muero Ay no sigo vivo Dime que llevaba el chaleco No que se Ah claro, llevaba el chaleco Cuanto fue que me morí No hay trabajo No hay trabajo Venga 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 nadie, nadie Sigamos Hay por ahí Joder Corro hermano mío Joder la vi y no me la quise enfrentar Venga Venga, te de la vuelta Joder ¿Está cuantos hay? Vámonos Vámonos Sal tú hermano Sal, sal, sal Bien chiquillo Te cargas a todo, serio A ver tío Nos encontramos por aquí A ver tío A ver tiramos, tiramos, sal A ver Abajo hay un Abajo pero Tengo que lanzar el server Venga ¡Lánzalo hay que ver! Venga Venga Me lo quemé ¿Es en serio? ¿Cuántos van a venir? O sea Joder hermano Me saqué el espectro Me saqué el espectro Me saqué el espectro Lo voy a analizar un poquito tarde Pero no sé Me saqué el espectro Espectro es espectro Ajá, me ayudará con las bajas Sigamos, sigamos Que aquí en la casa hay un montón No Joder hermano Con las justas Vas a tener mala suerte No sé si en este juego Tienes que tener suerte Vamos a ver por dónde ir ¿En serio? No murió con mis balas ¿Qué hijo de mano? Se hizo la quasi O sea, ya no me quiero acercar Ni a mis compañeros A ver Venga, uno menos Si me di un montón de bal Si La Razer va a tener un montón de precisión Pero El daño si Está bajísimo Venga, la doble Que creo que la La Betty me ayudó pero Venga Otra más Venga Otra más Por acá Venga Otra más Joder hermano Tan bien que iba Y justo me meto un escopetazo ¿Qué? Se la ha currado ese tipo Se la ha currado Se va primero ahorita Yo quiero ser la Uy, sí Ya tengo la última ¿Dónde me baja? Mi sueño será la última ¿Por qué? Porque ahí sí me gano Bueno 33-18 Qué tan orgullo estoy Me saqué el espectro ¿Cuántas bajas sería ese espectro? Que no lo vi en todita la partida En serio, no lo vi Porque no estaba viendo ahí Reconcito de bajar Ah, sí se los bajaron Qué romangos Pero ve ¿Quién quedó primero? Su pap Ya bueno Hasta aquí el video Ya me emociono mucho Ya es Y... Espero que le den un buen Me gusta Y un comentario Se suscriban a este canal Chao